La Asamblea Nacional presentó un acuerdo nacional por la gobernabilidad. La iniciativa tiene el objetivo de coordinar el trabajo de los legisladores con los sectores sociales en base a un diálogo directo. Por ello convocaron a los representantes de las distintas cámaras de gremios y organizaciones sociales diversas para delinear una agenda que le permita al legislativo crear y reformar leyes que beneficien a todos los sectores de nuestro país. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, dijo que se trabajará en tres ejes, economía y producción, desarrollo de sociedad y democracia y con el eje de seguridad y justicia. De su lado, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, manifestó que este espacio es necesario y felicitó a la Asamblea por propiciar el reencuentro de los ecuatorianos. Cerca de 120 representantes sociales junto con asambleístas se reunieron en mesas de trabajo para las discusiones de estos ejes.